Gracias, buenas tardes. Hace aproximadamente 30 minutos que concluyó la rueda de prensa donde se anunció el reajuste salarial más significativo de acuerdo al presidente Luis Abinader, quien encabezó el encuentro entre los empresarios y los representantes de la clase trabajadora. Abinader manifestó que el acuerdo banca un hito en la República Dominicana, logrando por primera vez en mucho tiempo incrementos de salarios sin precedentes para los trabajadores del sector privado. De su lado, el ministro de Trabajo, Miguel de Cáenz, dijo que las discusiones se realizaron en un tiempo récord, motivando la convocatoria de la reunión del Comité Nacional de Salarios. Dijo además que la reclasificación en la cual se ha basado el acuerdo, considera a microempresas con hasta 10 trabajadores. Escuchemos. Los nuevos salarios, como ha destacado el ministro de Trabajo, serán de 21 mil pesos equivalente un aumento del 19 por ciento en las grandes empresas, que tiene poco más del 50 por ciento de los empleados en la economía dominicana. De 19 mil 250 pesos para empresas medianas, lo que supone un aumento del 59 por ciento. De 12 mil 900 pesos para empresas pequeñas, con un 20 por ciento de aumento, y 11 mil 900 pesos para las microempresas, lo que significa un 11 por ciento de aumento en ese nivel. Así, este acuerdo que hoy presentamos a la sociedad dominicana, lleva un porcentaje promediado, ponderado, equivalente a un 24.2 por ciento. Con mucho sacrificio, el ajuste que hoy se anuncia compensa los efectos de la inflación por tres años y supera significativamente la inflación acumulada desde la última revisión del salario mínimo no sectorizado. Hoy hemos logrado algo importante, porque hemos superado lo que es, pudiéramos decir, la inflación. La inflación en los últimos diez años nos ha afectado grandemente. Hoy logramos superar la inflación que ha sido acumulada alrededor de un 10.5 por ciento. El salario solo abarcará a los trabajadores no sectorizados y tendrá un carácter de inmediato en su mayor parte, mientras que la mínima parte será aplicada en enero de 2022. Es la información que tenemos desde el Ministerio de Trabajo. Retorno contigo al estudio.